¿Por qué no lo he hecho ni hijo, ni único hijo? Horas después de ser intervenido quirúrgicamente, Roger Méndez de 35 años perdió la vida. El proyectil le dañó órganos vitales, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial de la Pampa de la isla. Sí, es un joven futbolista, no tiene ningún vicio, estaba saliendo de su trabajo. Saliendo de su trabajo ha sido donde lo han asaltado, dos tipos de una moto. Él le ha entregado el celular y todavía le ha entregado el celular y ahí se quedan dando media vuelta y le han disparado. Cuando los tipos estos le pedían el celular y le entregó y así todavía le habían disparado, se habían dado media vuelta, le han perforado los intestinos. Ese joven, ese sobrino era un buen muchacho para su madre, porque era el único que él trabaja aquí. Y sábado se va al campo donde está su madre, su madre está acabando de llegar, después de cuatro horas que lo ha sabido. Está llegando su madre aquí, ¿para qué? Para encontrarlo. ¿Él estudiaba aquí en Santa Cruz? Sí, estudiaba y trabajaba. Hasta la morgue llegaron familiares quienes aún no concebían lo sucedido. Aseguran que Roger era una persona dedicada a su trabajo y su familia. Él lo agarra a esos delincuentes y me lo muestran, yo los voy a matar. ¿Por qué me maten a mí? Pues si se han querido su celular, ¿por qué no se lo quitan y no lo maten? Voy a ver. Roger era hijo único, apasionado por el fútbol, encabezaba el equipo del municipio de Cabezas. Sus compañeros de equipo aseguran que era un buen amigo. Sí, un insolente jugador. Como persona, era una mejor persona que he tenido, uno de mis mejores amigos. Sí, es lamentable la inseguridad que él contiene. No sale a trabajar y no sabe si va a llegar a su casa. Siempre los fines de semana o los días, bien, nos reuníamos para ir a jugar con él, un campeonato, pero después de eso, vengo con su casa nomás. ¿Cómo era él? Una persona muy amiguera, un buen amigo él, aparte de colegas, un buen amigo. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad mostran a dos sujetos a bordo de una motocicleta pasando por el lugar donde ocurrió el atraco. Los investigadores aún trabajan para dar con el paradero de los antisociales. Al promediar las 11 de la mañana, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan al señor Roger Méndez, de 35 años de edad, a quien le arrebatan el celular y al estar defendiendo es víctima de un impacto de proyectil de arma de fuego en la parte abdominal. El personado de la FELCC está haciendo las investigaciones del caso respectivo. El cuerpo del infortunado será trasladado hasta el municipio de Cabezas, lugar donde familiares y allegados le darán una cristiana sepultura.